El presidente de la república, Guillermo Lazo, informó que el sistema energético ecuatoriano ha experimentado una mejora significativa gracias a la compra de electricidad de países vecinos y el inicio de las operaciones de la central térmica de Esmeraldas. La compra de energía a Colombia y Perú reduciría significativamente la crisis energética que afronta Ecuador. El presidente, Guillermo Lazo, anunció que estas acciones podrían reducir los racionamientos. A partir del 7 de noviembre, Ecuador empezó a recibir energía de Perú entre 30 y 35 megavatios hasta un máximo de 50 megavatios, que es la capacidad de la red de transmisión. A más de la importación de energía, las condiciones hidrológicas de varias represas han mejorado en los últimos días gracias a las precipitaciones en el sur del país. La central térmica de Esmeraldas, indicó Lazo, empezó a funcionar el 4 de noviembre y aportará al país 125 megavatios. No obstante, expertos creen que esta planta no ha tenido los mantenimientos necesarios durante los últimos años. Porque cualquier día nos van a dar la noticia que a lo mejor colapsó el generador porque no se ha dado el mantenimiento respectivo, entonces definitivamente tampoco nos debe dejar tranquilos. El presidente también mencionó que se encuentra gestionando la compra de energía a empresas privadas. Sin embargo, especialistas temen que esta no sea suficiente para abastecer la demanda a escala nacional. No existe la capacidad por parte de la privada para poder subsanar la crisis energética que estamos pasando. Es decir, no hay precio que pague a lo que no existe. Especialistas creen que la compra de electricidad ejecutada por el gobierno será una de las más caras en toda la historia. Antes estábamos importando entre 15 y 20 centavos por kilovatio. En este momento nos está subiendo entre 55 y 60. Informó Álvaro Teixeira.